Dímelo 6 Que tú me gustas, mami, eso hace Y si también te gustó, bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer con ese bobo? Igual no me conoces, capémonos esta noche Que tú me gustas, papi, eso hace Y yo también te gustó, bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer con ese bobo? A mí nadie me conoces, capémonos esta noche Que tú me gustas, mami, eso hace Y si también te gustó, bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer con ese bobo? Igual no me conoces, capémonos esta noche Nos podemos ir, pero con delicadeza Yo soy una reina, trátame con pureza Si quieres comerme, estaré encima en la mesa Procura no olvidar la Nutella con las fresas, baby La niña buena que atraviesa Es mejor que termines si lo empiezas No soy tu ex, la boba esa Yo soy la que decide si regresas Vámonos pa' casa, vámonos Y luego hagámonos y divertámonos, baby Olvídate, pero olvídate Que nadie pida que nos comamos hoy, baby Vámonos pa' casa, vámonos y luego hagámonos y divertámonos, baby Olvídate, olvídate Que nadie pida que nos comamos hoy, baby Que tú me gustes, mami, eso hace Y si también te gustó, bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer con ese bobo? Igual no me conoces, capémonos esta noche Que tú me gustas, papi, eso así Y yo también te gustó, bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer con ese bobo? A mí nadie me conoce, capémonos esta noche Baby, escápate Y hagas lo que siempre juraste Sin cojones me tiene besarte Delante del que sé robarte No sé qué me hiciste Estoy enamorado y tú no me hagas ni un beso Yo no sé si tú me hiciste un rezo Ando con una gana, ya sé que siento un rezo Y con la mirada lo que quiero hacerlo es preso Vámonos pa' casa, vámonos Y luego hagámonos y divertámonos, baby Olvídate, pero olvídate Que nadie pida que nos comamos hoy, baby Vámonos pa' casa, vámonos Y luego hagámonos y divertámonos, baby Olvídate, olvídate Que nadie pida que nos comamos hoy, baby Que tú me gustas, mami, eso sé Y si también te gustó, bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer con ese bobo? Igual no me conoces, capémonos esta noche Que tú me gustas, papi, eso sé Y yo también te gustó, bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer con esa boba? A mí nadie me conoce, capémonos esta noche Que tú me gustas, mami, eso sé Y si también te gustó, bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer con ese bobo? Igual no me conoces, capémonos esta noche Que tú me gustas, mami, eso sé Package, yeah Dímelo, 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 flow Dímelo, flow